Antes de empezar el video quería agradecerles a todos esos que se suscribieron al canal y a todos los que están suscritos porque ya llegamos a los 1000 suscriptores y se los agradezco un montón, en serio porque estuve esperando a que llegara a los 1000 suscriptores por mucho tiempo porque ahora desbloquearé muchas cosas como es la comunidad, como la pestaña comunidad que podré poner fotos e información sobre videos que voy a subir o esas cosas supongo que muchos de ustedes lo habrán visto de otros youtubers y mi meta es llegar a los 10.000 suscriptores, casi digo 1000 pero mi meta, meta, meta es los 10.000 si llego a los 10.000 sería lo mejor así que espero que podremos llegar a los 10.000 suscriptores y bueno, vamos con el video y que onda gente de Youtube con Apple2015 en un nuevo gameplay de los Sismovil continuamos, lo dejamos en el capítulo anterior que tuvo un hijo, mi hijo, mi bisabuelo y preparamos la boda, acá está, que no la pudimos hacer en el capítulo anterior o sea, no me pude casar en el capítulo anterior con mi hijo porque no me saltaba para casarme y todavía no me salta, no sé por qué, creo que es porque no me puedo casar con un Sim que no sea de otro Sim de otra persona, digo y salió ya la nueva profesión ya acá desbloqué parte 22 de 22 completé todas las misiones para desbloquear la profesión de espionaje ya tocamos para desbloquearla y acá está, conseguido una recompensa adicional de misión rayo congelador de no sé qué dice ahí en este capítulo vamos a completar toda la profesión con su historia y sus objetos nuevos que nos van a dar estoy por hacer un especial, pero el especial va a ser de mil suscriptores pero lo voy a subir, estaba pensando en subirlo el 17 o no me acuerdo qué fecha era de abril porque en esa fecha es cuando subí mi primer video el año pasado y se cumpliría un año entonces tendría el especial mil suscriptores con el especial un año y es algo, una especie, bueno no quiero tirar spoiler pero bueno ya lo van a ver espionaje, desbloquea una nueva profesión, agente tu misión te espera puedes conseguir la nueva profesión espionaje en la misión de esta semana o hacerte con ella y artículos adicionales de un nuevo pack este pack creo que no está disponible porque la había visto y no está disponible según las imágenes de Electronic Arts en Twitter que dejó creo que acá es donde está la misión digo la, sí acá está, top la, ¿cómo se llama? la profesión, no me salía la palabra más o menos tenemos un par de colores lo voy a dejar, creo que en negro, no, el marroncito está resarpado este, creo que este le queda bien lo voy a mover para acá al medio sí al medio moví las mesas para que quede mejor y acá lo tenemos es re sospechoso ese elevador pero bueno es así el juego una historia de espionaje alguien aficionado a frisconear consigue infiltrarse en una organización ultra secreta no, no lo voy a hacer con Benjamín lo voy a hacer con Ámbar top secret fenómeno del fisconeo qué bien contar con tu colaboración qué bien contar con tu colaboración comenzaremos aquí tu formación de espionaje esta cafetería esconde sorpresas genial también venden helada o algo así ¿qué? no es nuestra base secreta escondida a plena vista en todo caso hora de comenzar tu primera lección ponerla a orejilla caso clasificado supera los controles de seguridad y convierte en espía lol hacerte aspirante a agente capítulo 1 un trabajo de primera no había visto semejante talento desde... bueno desde tu profesor predecesor digo que desapareció misteriosamente seguramente que lo mandaron a matar para elegir la re ¿cómo? un momento desapareció misteriosamente ser espía tiene sus riesgos pero recuerda el factor peligro es lo que hace que esto mole tanto eh... capítulo completado revistero información indefinida ¿y esto qué es? ¿un tipo de satélite? creo que no sí top secret aspirante a agente tu misión es averiguar lo que le pasó a tu precededor predecesor desaparecido pero si esta ciudad rebosa felicidad y bienestar hasta hay mariposas por todas partes no veo nada de siniestro nada es lo que parece esas mariposas llevarán micros fijo vas a necesitar más formación formación para desvelar la verdad hacerte agente de la clandestineidad capítulo 2 no he escuchado nada de gran interés pero si se le va lol cumpleaños eh... coso eh... benjamín ¿qué estaba diciendo? así no he escuchado nada de gran interés pero se le va a cenar esta noche mucha gente sé lo que va a cenar esta gente mucha noche mucha noche no te preocupes pronto te formaremos en cifra y códigos así aprenderás que a veces estofado no siempre significa estofado no te defraudaré tengo ganas de asumir riesgos aspirante a agente completado top secret agente de la clandestinidad tu predecesor estaba reuniendo información sobre una gran corporación lo que me cuesta decir predecesor boludo del solar creemos que es una fachada de una organización turbia genial mi primera misión o... toma ya y llevo mi propia portapapadas de espía ¿tiene micrófono oculto? dispara al acero dispara una bomba atómica no es el típico portapapeles sin más pero nadie hace preguntas a la gente que lo lleva a uno te vendrá bien cuando vayas al hospital a vigilar se apuesto a que no sabía que podían cumplir años después de ser adultos ah, no, lo del rasgo vale, vale, vale ah, y ya que desbloqueamos esto de revistar información definida vamos a colocarlo acá de color marrón fija capítulo 3 hacerte estrella del encubrimiento a tu predecesor lo vieron por última vez en el hospital esos archivos deben de ser la causa de su desaparición también había una enfermera bastante rarita y un paciente paranoico que la acusaba de ser alienígena que cosas ah, esa creo que es la historia sobre lo de lo esto de los doctores que habíamos visto sí, creo que es la misma historia, por eso o sea, no es que es la misma historia de lo que esa maceta sino que en la historia de ese doctor no me acuerdo como concha era perdón por la palabra la historia también trataba de alienígenas o algo así raro has hecho un buen trabajo reuniendo información pero podrás superarte dominando el arte de hacerte invisible ¿invisible? ¿con un dispositivo difuminador? no, me refiero a que nadie repare repare en ti deberías dejar de llamarlo así la practicarás en nuestra sede secreta de la cafetería en las misiones como que pueda ser una operación clandestina estándar y largas y esas cosas operaciones en distintos lugares capítulo 4 hacerte pinche pinche teléfonos qué raro nombre un trabajo excelente nadie se ha fijado en ti tu siguiente misión será montar guardia en el restaurante ¿el restaurante? ¿y qué se supone que busco? nuestro equipo de inteligencia dice que dos empleados del solar frecuentan el local tendrás que identificarlos y poner la antena estrella del encubrimiento capítulo completado top secret 1 y completé digo completé y esto es para casa mapa mundo mapa mundo y esclaves expuestos es tipo un cuadro del mundo un mapa del mundo tu predecesor solía comer en el restaurante ¿sabes? le encantaba una especialidad llamada fritanga misteriosa típico gusto de espía yo creo que me enseñaré ceñiré o algo más clásico no quiero llamar la atención por fin lo has pillado por fin lo vas pillando haz un buen trabajo capítulo 5 hacerte haz de la agogosía casi salteó el texto creo que en determinado momento esos dos empleados del solar han pensado que trabajaba allí he ayudado que mencionara mi guión excelente echemos un ojo a tu informe del solar ha montado una universidad falsa para evitar impuestos menudo bombazo y deben de tener bastante claro que les funciona he oído que se llama universidad de extensiones de extensiones tributarias pinche pincha teléfonos completado y puerto oculta clásica es tipo un tipo librero y que se yo donde hay una puerta que en realidad es no hay pared y es una puerta soy pésimo explicando la cosa se supone se pone cada vez más interesante tu siguiente misión es ir al juzgado a ver si puedes averiguar más trapos sucios de este chanchullo no sé como un secret no sé como un centro de estudio llamado universidad de extensiones tributarias no ha despertado sospechas porque para mi que están comprados supongo que habrá habido subornos subornos dije subornos ves lo que dije puede que este fraude fiscal sea más grave de lo que imaginemos mucho cuidado no sería mucho cuidado micro dispositivo disimulado esto iría bien en la mesa corte como una flor o que se yo tipo ahí y a ver que colores hay negro o marrón si este está bien sería como un micrófono estaría bien para poner la mesa pero sería muy llamativo pero igual es un juego pero no importa capítulo 6 hacerte detective de la distinción los registros telefónicos de la universidad son bastante incriminatorios pero además he encontrado el archivo un archivo en clave lo poco que he podido leer mencionaba la investigación secreta de una criatura cogeré los archivos y veré si mi equipo descifrado puede desinscriptarlo no me salía puede que esa sea la frase más molona que he oído nunca capítulo completado hasta la arguacía no me salen algunas palabras par de lentes de espía última tecnología no también desbloqueamos ropa ese casco con tipo de espía estaba resarpado tu formación te llevará ahora al reino de la infiltración de etiqueta de etiqueta probablemente sea lo que exija mayor habilidad a los agentes igualito que en las películas si ser capaz de llevar ropa de vestir con aplomo es esencial tu siguiente misión el estudio de moda perdón si no sé vocalizar es que leer rápido y bien es re difícil es hacerte espía de excelente capítulo 7 ahora ya puedo acudir a cualquier evento de alto copete que palabra es esa seguro que no tienes ningún dispositivo chulo de espía para darme me vendía de perlas este mando a distancia de olla de cocción lenta te permite encenderla o apagarla aunque no estés en casa vale gracias supongo que me vendrá bien para las cenas cuando me quedé hasta tarde trabajando y la antena beef espía beef espía what the fuck ah eso pensé que yo era para casa pero no era para el trabajo fuck yo lo quería en mi casa corta ahí recheto en el en el museo mi equipo de desencript mi equipo de desencriptación ha podido decodificar los archivos al parecer del solar está involucrado en alguna especie de tapadera en el centro científico ¿por qué todas las organizaciones malet ¿por qué todas las organizaciones maléficas parecen tener laboratorios ¿por qué todas las organizaciones maléficas parecen tener laboratorios soterranos soterranos soterrados al fin me salió de hecho corre el rumor de que tuvieron que trasladarlo a la superficie por temas de seguros pero sí entiendo lo que dices capítulo 8 hacerte resuelve casos recalcitante recalcitante ¿qué carajo es esa palabra? he encontrado un archivo en el laboratorio sobre ti ¿cómo voy a fiarme ahora? ¿sobre mí? imposible detrás de esto debe de andar alguien que haya sido cercano a ti mucho tiempo espía excelente y casco derroche de dispositivos al fin de lo que es o que después lo voy a probar cuando termine de hacer todas las misiones voy a necesitar más información sobre ese archivo y todo lo que puedas encontrar en el centro científico tendrás que devolver tendrás que volver repetir una misión de espionaje es hora de poner a prueba toda mi información toda mi información digo tú puedes quien haya recopilado esa información sobre mí puede ser clave para averiguar que hayas sido de tu predecesor capítulo 9 hacerte super espía he descubierto lo que has sido de mi predecesor pero no te va a hacer gracia en realidad era un topo de del solar no me digas qué traidor y pensar que le puse un nombre chulo en clave y todo bueno no te preocupes puedes fiarte de mí cien por cien porque yo no soy topo ni agente doble de verdad de la buena de verdad de la buena historia completada top secret y rete de top secret lol y ya está lo completamos top secret historia de espionaje completada tenemos todo y todo ahora vamos a casa a poner todas las cosas nuevas bien acá tenemos todas las cosas y voy a poner esto primero esta puerta es una puerta de corte armario acá y acá está la puerta moví acá las cosas y saqué la puerta de acá a la derecha para que este lugar sea como una zona secreta moví un poco la chimenea y todo eso y voy a dejar esta zona como la zona de espionaje ven corte acá están las cámaras las fotos esta era la sala la sala youtuber pero bueno ahora va a ser las dos cosas y podemos elegir acá el color lo voy a dejar así para que sea mejor y mapamundo es clave expuesto este está resarpado podemos ponerlo ahí tranquilamente de color celeste porque queda re bien y el rete de top secret este no lo voy a poner porque no quiero pero ahí lo tienen como se puede ver como es que se ve digo está bueno no me gusta por eso no lo pongo y así quedaría la sala secreta entramos por el armario este raro y acá tenemos los par de lentes de última tecnología que es la ropa que habíamos desbloqueado y el nuevo casco que es este a ver que colores hay el rojo este está re bueno lo voy a comprar y bueno gente esto fue la profesión fue todo lo que hay de nuevo y había un par de ropas más pero no las mostré esto fue medio paja arre espero que les haya gustado el video si les gustó denle like compartanlo con sus amigos suscríbanse para más y nos vemos en el siguiente gameplay de los sim móvil chau chau y Gracias por ver el video.